El primer caso es de una pareja que intentó arrebatar de forma violenta un celular a una señorita utilizando un estilete. En este caso la víctima estaba muy asustada, pide auxilio y la presencia del personal de la División Propiedades en un patrullaje preventivo se da a la fuga al ver esta presencia policial y son perseguidos para luego ser interceptados con el objeto, arma blanca que hace referencia a la víctima. Es así que son conducidos a estas dependencias en calidad de aprendido por el supuesto delito de robo agravado en flagrancia. En el otro caso, una persona extranjera arrebata el celular a un joven realizando unas heridas en la mano de la víctima con unas tijeras. Es así que sale en búsqueda de este objeto, quien se encontraba por inmediaciones y es aprendido y conducido a estas dependencias. Este joven no tiene antecedentes, sin embargo manifiesta que es un súbito de nacionalidad cubana.